Acompañado de la comunidad estudiantil y los habitantes del Corregimiento de Estados Unidos, el alcalde de Becerril, Raúl Fernando Machado, realizó la socialización de los proyectos de construcción de la institución educativa del Corregimiento de Estados Unidos y adecuación y mejoramiento de la infraestructura educativa urbana y rural del municipio de Becerril. Hoy, nuestra escuela del Corregimiento de Estados Unidos se encuentra en un sitio de alto riesgo que no se puede invertir en el mundo. Hoy, logramos comprar el terreno y hoy es una realidad. Iniciamos la construcción de la institución educativa del Corregimiento de Estados Unidos por un valor de 11.100 millones de pesos. Trece aulas de dos pisos. Primera vez en la vida que Estados Unidos se va a hacer una obra de infraestructura de dos pisos. Pero también con comedor, cocina, canchas múltiples, auditorio para 100 estudiantes, tarima para todos los temas culturales, cívicos, laboratorios, químicos, físicos, en fin, todo dotado de acuerdo a la ley y la norma de infraestructura educativa y dotado para ponerlo en funcionamiento inmediatamente y no se convierta esto en un elefante blanco. Pero hay un componente importante que el presidente Petro ha establecido y dice toda obra nueva debe llevar el componente de la energía alternativa fotovoltaica. Tiene ese componente. Si a fin y a mañana lo viene a cortar no pasa nada porque tenemos automáticamente este sistema alternativo amigable con el medio ambiente y a la vez es proponerle inyectarle la energía que sobra para podernos obtener un superávit y que nos queden adelgados ellos por el servicio. Dos grandes proyectos de impacto que aportan significativamente el fortalecimiento de la educación, los cuales, el primero tiene una inversión superior a los 11 mil millones de pesos y el segundo 8 mil 100 millones. Tenemos colegios, tenemos vidas, tenemos agua, tenemos de todo, tenemos un buen alcalde. ¡Felicitaciones por todo esto, señor alcalde! ¡Bendiciones! La nueva institución educativa de Estados Unidos contará con área administrativa, dos aulas de preescolar con áreas de juegos independientes, cinco aulas de básica primaria, seis aulas de básica secundaria, enfermería, biblioteca, sala de informática, laboratorio de química y física, comedor escolar, cafetería, auditorio para 100 estudiantes, dos baterías sanitarias, cancha deportiva, dos puntos fijos, rampa de acceso, segundo piso, zonas verdes, parqueaderos de vehículos, motos y bicicletas y toda la dotación, indicó el mandatario. Asimismo, aseguró el alcalde que el segundo proyecto tiene como objetivo mejorar la infraestructura urbana y rural de Becerril con nuevas aulas, comedor, cocinas, baterías sanitarias, entre otras adecuaciones. Con esta iniciativa, se beneficiarán estudiantes de la institución Ángela María Torres Suárez y Trujillo, sede primaria, institución Villa Matilde, sede Canaima y la institución educativa La Guajirita, sede La Florida.